... Conversamos esta noche con el senador del PPD, Ricardo Lagos Bebe. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Álvaro, buenas noches. Gracias por la invitación a conversar. Sí, porque hace algunos días usted puso sobre la mesa la posibilidad de avanzar en esta fórmula que está tan trabada. Usted dijo, podría ser un 5% de capitalización en individual y uno al fondo común. Estoy hablando de la posibilidad de avanzar respecto a la cotización adicional. Y eso lo apoyaron varios en el socialismo democrático, también en la oposición, pero a prueba de dignidad no quiso hablar de esta fórmula. ¿Qué ha pasado desde que usted lo planteó hasta estos días? ¿Cómo ha visto que ha podido avanzar esta fórmula? Ya, primero quiero ponerle contexto a esa propuesta que yo lancé, que fue durante el llamado Chile Day en Nueva York, en un debate con el senador Javier Macaya de la UDI, ante, creo, no sé, 300 personas, muchos de ellos chilenos, extranjeros, discutiendo el tema previsional. Y lo que yo planteé es que si había que llegar a un acuerdo, un acuerdo tenía que dejar satisfacción a todos los sectores de alguna forma, y que imponer un 6% de cotización adicional de cargo al empleador solo a capitalización individual no iba a contar con votos del oficialismo, y viceversa, la propuesta inicial del gobierno de que fuera toda la cuenta, a una cuenta solidaria, tampoco iba a ser aprobado. En consecuencia, se estaban barajando fórmulas, una de ellas era el 3-3 que propuso el gobierno, a partir de lo que había propuesto su oportunidad del presidente Sebastián Piñera, que para descanse lo quiero decir, y que se rechazó por múltiples consideraciones. Entonces, en ese escenario, yo planteé que un elemento importante para el sector al cual yo adscribo, es que debe haber un componente de solidaridad a partir de la cotización adicional del empleador. Y para mí ese es el principio que quiero cautelar, y por eso señalé que, tal vez, dado que la oposición tiene mayoría, dado que son oposición, tal vez habría que considerar abrirse a un 4-2, o a un 2-4, esto es 2% de capitalización individual y 4% a, perdón, a solidario y 4% a individual. Con todo, lo que quiero señalar es que lo que yo quería preservar, el punto que se hacía en ese debate, en Nueva York, era la necesidad de recoger ese principio y que quedara ahí inscrito como parte de un sistema mixto de seguridad social. Y además, dije, bueno, y si apuran, vamos con un 5-1, pero la verdad que ese 5-1 no tiene ni una posibilidad de ser aprobado, y entre otras cosas, porque ese 1% no va a alcanzar, desde el punto de vista del efecto de solidaridad, para financiar lo que se requiere. Entonces, las cosas sobre la mesa, la pelota en el piso y las cosas sobre la mesa es la posibilidad de, o avanzamos en un 3-3, que yo creo que era lo adecuado, que es lo que está empujando el gobierno, y que yo apoyo, o eventualmente busquemos otra fórmula. Pero lo que no puede ocurrir es que no lleguemos a un entendimiento durante este gobierno. Porque si no lo hacemos, Álvaro, mi percepción es que el espacio que nosotros no tomemos la responsabilidad de este tema, lo va a tomar otras fuerzas políticas en el futuro, no va a haber nada en este gobierno, y eso va a dar espacio tal vez a un populismo, a un nacionalismo de otra naturaleza, y a uno lo eligen para llegar a entendimiento, para hacer avanzar la agenda. Y yo creo que ya se ha cumplido ese plazo con creces. Entonces, yo veo un gobierno que ha tenido toda la flexibilidad de una derecha, que siendo mayoría, lo único que tiene por respuesta es un no, o es como yo quiero o no hacemos nada. Entonces, vamos a quedar en nada. Y esa responsabilidad principal la tienen los que son mayoría hoy día en el Congreso, que es la oposición. Sí, hoy día la ministra Jara, en todo caso, decía que el 5-1, usted explicaba bien la historia de la propuesta, pero que el 5-1 no alcanzaba para subir las pensiones ahora, y sería una pésima señal. Ya lo rechaza la ministra, en el fondo. No, oye, yo tampoco lo voy a apoyar eso, porque no va a tener viabilidad. El punto que, cuando di toda esta vuelta, va a explicar cuándo yo mencioné eso, era en el contexto que yo creo que lo que quiero es preservar, o instalar, mejor dicho, que de cargo de la cotización adicional del empleador, tiene que haber solidaridad. Ese es el principio que mi sector está empujando. Así como otros quieren que sea todo individual, o nos ponemos de acuerdo o no hay nada. Si no quieren por la mitad, porque no se trata tampoco de hacer una cosa en matemática por la mitad, una aritmética. Aquí se trata de ver cómo se financian las mejores pensiones, las pensiones actuales, y las de 30, 40 años más. Y además, cuando hablamos de solidaridad, cuánto de solidaridad intrageneracional, de género, y entre distintas generaciones. Entonces, eso requiere que los números cuadren. Entonces, la propuesta que uno hace, o que yo tiro a nombre mío, no represento a nadie, desde ese punto de vista, es, hay un espacio para esto. Y claro, yo vi que en la derecha se abrieron varios, me respaldaron el sistema democrático, pero el 5-1 no tiene por dónde volar, Álvaro. Lo digo bien responsablemente. O sea, no empujen eso, ni se pasen cuentos con eso, porque no van a estar los votos. Pero la pregunta es si vamos a ser capaces de hacerlo nosotros. Nosotros, todos los que estamos, los 50 senadores, los 155 votados, de ponernos de acuerdo, o la mayoría, para avanzar la agenda. Y creo que tenemos todo para hacerlo, está todo para hacerlo, Álvaro. Sí, a propósito de diputados, usted vio a los diputados de la bancada, PPD Independientes, ¿reforma o retiro? Era el eslogan. Si no van a hacer la reforma, van con un retiro. Usted los criticó duramente, ¿por qué? O sea, los retiros probaron ser bien nocivos para la economía chilena y para las familias más vulnerables en Chile. Nos ha costado un kilo ir convergiendo a una tasa, a un alza en nivel sostenible de precios que sea razonable, con la meta que nos hemos fijado, 3%. Hubo que hacer un ajuste fiscal muy fuerte, subieron las tasas de interés. Entonces, hemos hecho ese esfuerzo y los chilenos lo vivieron. Porque hay una generación o dos generaciones de chilenos que no conocían la inflación, para ser bien franco. Las inflaciones que uno vivió, porque uno ya tiene más años, hay inflaciones de varios dígitos, ya, de dos dígitos y bien avanzados. Hoy día entonces vivíamos con inflaciones del 7, del 6, del 5, esporádicamente una más alta, pero ahora vivimos 14% de inflación en un mes. Entonces, eso, eso hay que evitarlo. Y no me parece sano ni, primero no es respaldar ni al gobierno. Creo que es tóxico poner el tema, o es retiro o es reforma previsional. Así no se hacen las cosas. Yo creo que eso no ayuda en nada. Y ojalá lo puedan explicar de mejor manera lo que quisieron hacer. Yo no comparto para nada esa posición. Me parece muy nocivo y muy tóxico. Muy tóxico. Es como generar una especie como de chantaje o amenaza, que no sé si era el sentido. Tal vez no era el sentido, pero así se leyó. Entonces, ¿para qué va a seguir hablando? No admite más. Yo la verdad que lamento mucho que, sobre todo diputados independientes que están en la bancada PPD y que muchas veces votan correctamente, en este caso creo yo que no comparto esa visión. Lo digo así. No comparto para nada. Lo quiero llevar a las primarias. ¿Qué evaluación hace del PPD? ¿Cómo le fueron estas primarias que, en general, al socialismo democrático, digamos, le generó bastantes dolores de cabeza, pérdidas importantes? ¿Cómo lo ve en el PPD? No. Yo creo que el socialismo democrático, si tomo toda la votación de la llamada oficialismo, tenemos casi 50%. Entonces, no nos fue mal. En el caso del PPD en particular, si bien hay que distinguir si las comunas son grandes o son pequeñas en términos de población, me refiero a de ciudadanos, de las 20 que postuló ganó en 10. El PPD también tuvo buenos resultados. Entonces, desde ese punto de vista, creo que todos sacaron más o menos cuenta de alegre en función de lo... como la quieran explicar. A mí, en todo caso, estas primarias no me permiten proyectar nada muy para adelante, en lo personal. Creo que son un punto, pero con una participación tan baja del 6%, en donde básicamente los que fueron a votar fueron aquellos que tienen mucha conciencia política, mucho compromiso con ciertas visiones, porque por eso fueron a votar el 6% nomás. Entonces, esto era para resolverse... Voy a poner este tema no... tal vez demasiado... no es caricaturesco, pero estas primarias son para resolver los temas que los partidos no pudieron resolver. Decir, miren, no pusimos de acuerdo, vamos a los ciudadanos de tales comunas que se pronuncien. Y vamos a aceptar el resultado. Sabíamos que iba a haber poca participación. En consecuencia, el resultado es legítimo. Y ahí yo apoyaré a Carolina Nieto en Valparaíso, que ganó muy bien. Ya le mandé su WhatsApp, y espero juntarme con ella. Y así ganó en Cartagena Patricia Quiroz, del Partido de la Democracia. Y espero que todos se pongan detrás para apoyarla también. Y eso es lo que vamos a hacer, porque hicimos ese esfuerzo. Y desde el punto de vista del futuro, si hay una diferencia con el pasado, que estas primarias nos permitieron que en vez de ir estas dos coaliciones separadas, como en la elección del 2020, ahora vamos unidas, detrás de un solo candidato o candidata. Y eso hace una profunda diferencia. Yo creo que es una buena señal. Hoy día el debate era si se puede reformar la ley de primarias. Eso se debatía hoy día en la democracia cristiana, donde se juntaron todos los partidos por la baja participación. Bueno, más que reformar la ley de primarias, tal vez lo que habría que hacer es promocionar las primarias. Y cada partido tendrá que promocionar las primarias, los candidatos tendrán que promocionar las primarias. Y ciertamente la institucionalidad del país, del Estado, también puede hacer más, tal vez. Yo vi que se trató de armar como una discusión, de meter una cuña entre el gobierno, la institución, el CERVEL, y los partidos. Yo la verdad que creo que todos podríamos hacer más para que la gente participara. Pero esto en la primaria de alcalde, no es la primaria presidencial. Yo le aseguro que en la primaria presidencial tendría más participación, que es más determinante. Como le digo, este es un tema para dirimir lo que los partidos no pueden dirimir. Es un tema más partidario. Si usted quiere, quién puede movilizar más gente, llevar más gente a votar. Eso se trató. Y se cumplió el objetivo desde ese punto de vista. Se resolvió el tema. Por lo menos en 60 comunas. Y me dirá, es muy caro, bueno, pero está legitimado o la ciudadanía se le dio una oportunidad de participar. Y yo creo que eso vale mucho también. Vale mucho. Para que no se diga que esto es la cocina, que lo arreglaron. Entonces, pongámonos de acuerdo. Entonces, o queremos legitimar, pero va a costar un poco más, o lo hacemos todo a puertas cerradas. Yo creo que cuando hay diferencia, en vez de imponer el peso, el más grande, el más bravucón, no, o pasar la máquina, preguntemos a los porteños y fueron los porteños a los que quisieron. Y lo mismo ocurrió en la Barnechea, donde ganó, donde la UDI le fue más o menos, parece, y ganaron los otros. Entonces, ya, ganó Alessandri, perdió Bor, así es la cosa. Así es la democracia. Oye, y no sé cuántos votaron en la Barnechea tampoco, no sé qué porcentaje votaron, tal vez votaron harto, no tengo idea. Votaron harto. Senador Lagofeber, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Eso sería. Bueno, ya, hasta aquí llegamos. Ya. No, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Senador. Chao. 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 Chao.